Hola chiquillos de Rocódromo, ¿cómo están? Arriba la manito chicos, arriba la mano Nosotros somos uno de más Somos de Asorno, es un orgullo para nosotros tocar aquí en el Rocódromo Porque estamos trayendo un mensaje hacia acá Y vamos a partir con el primer temita que se llama Y te dejaste caer Me conociste así, escuchando buena música y compartiendo mis ideales y muchas cosas más Algunas consumí y en otras me quise retirar, no me tola nariz, yo prefiero dibujar Y después nos fuimos decayendo, la amistad iba desapareciendo En esta bola yo no te apañaba Había un límite y tú cruzaste la raya Y te dejaste caer Fue mi culpa ya ves Tu vida era normal Pero el exceso te hizo mal Y te dejaste caer Fue mi culpa ya ves Tu vida era normal Pero tu nariz no fue de más El paraíso sí Me dijiste en segundos ya vendrá y yo te respondí Pero el infierno bajará y te va a consumir Me usará la angustia de disfraz para pedir más Y después nos fuimos decayendo, la amistad iba desapareciendo En esta bola yo no te apañaba Había un límite y tú cruzaste la raya Y te dejaste caer No es mi culpa ya ves No es mi culpa ya ves Tu vida era normal Pero el exceso te hizo mal Y te dejaste caer No es mi culpa ya ves Tu vida era normal Pero tu nariz no fue de más ¡Ey! Eso ríe a las palmitas Vamos, rocódromo La gente afuerita Aquí entra igual Están todos cordialmente invitados Esta banda es ¡Uno de más! Ahora quiero que me ayuden un poquito Es un coro facilito Tienen que corear conmigo Y es así Y te dejaste caer No es mi culpa ya ves Tu vida era normal Pero el exceso te hizo mal Y te dejaste caer No es mi culpa ya ves Tu vida era normal Pero tu nariz no fue de más Y te dejaste caer No es mi culpa ya ves Tu vida era normal Pero el exceso te hizo mal Y te dejaste caer ¡Gracias, Rocódromo! Muchas gracias, chicos Muchas gracias Queremos mandar un mensaje A toda la gente de Valpo En especial al Cerro Barón Saludos para el Cerro Barón Aguante Aguante, chicos Ahora nos vamos con un temita Que se llama Sociedad Espero que lo disfruten Y dice más o menos así Como dice suflito No hay sentimientos En la sociedad Que oculta en sus caras Llorar Hay sentimientos De odio y perdón Estrecha tu mano Me corto De odio y perdón De odio y perdón Si al débil Si al débil no ayuda Sin entender Que ves Lo más grande Que tú podías hacer No hay sentimientos De la sociedad Que oculta en sus caras Llorar Hay sentimientos De odio y perdón Estrecha tu mano No me dejó Sabes Que solo hablo Por hablar De odio y perdón No me hagas hacer 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 Esa es la forma En que te despierto No hay sentimientos No hay sentimientos En la sociedad Que oculta en sus caras Llorar Hay sentimientos De odio y perdón Estrecha tu mano No me corto No hay sentimientos En la sociedad Que oculta en sus caras Llorar Hay sentimientos De odio y perdón Estrecha tu mano No me Me La De odio y perdón No me ¡Gracias! Oigan chicos, ¿se echaron bloqueador solar antes o no? De aquí se ven puro anticucho. Ahora vamos a tocar un temita. Que se llama Indestructible para toda la gente que ha tenido un día mal hoy día. Que ha recibido una mala noticia. Y quiero decirles que nada es tan terrible. Siempre hay cosas que tienen solución y la única partida es mirar hacia arriba. Y este tema va dedicado para toda la gente que ha tenido un mal día, una mala noticia. Todo lo malo de lo que se puede salir. Indestructible para toda la gente que ha tenido un mal día. Que estupendible no son los miedos que hay en ti. Hoy es un día gris. Mañana salga el sol y las nubes negras que pasan sobre ti. No mancharán tu espíritu sin que ha tenido un mal día. No mancharán tu espíritu sin que ha tenido un mal día. Y lo aprendido será mi combustible. No, no manchará tu espíritu sin que ha tenido un mal día. No mancharán tu espíritu si quedas bien Restaurarás todo lo malo que te sucedió Y con la frente en alto y con más fuerza volverás a ser indestructible Lo más terrible acaba de pasar Y la tormenta clara indestructible Los miedos más terribles los voy a derrotar Y lo aprendido será Incomustible Indestructible Lo más terrible acaba de pasar Y lo aprendido será De subir de los miedos más terribles los voy a derrotar Y lo aprendido será A mi combustible Gracias Valpo Espero que les haya gustado Muchas gracias a todos Y no se olviden Uno de más, uno de más, uno de más y uno de más